Esta es la cortina odiosa, que la odio mucho, y la puerta odiosa que también no te deja ni cagar, ni levantarte de ver las manos, y la habitación pues reformada. Buenos días, hoy va a ser un día de explorar la ciudad de Ho Chi Minh, pero antes os vamos a dar algunos datos que ayer con la guía nos resultaron curiosos para que lo sepáis. El primero es que están cerrando los accesos a muchos turistas y también en general a muchos sitios, como por ejemplo en la Bahía de Jalón, nos dijo la guía de ayer, DEN, que desde hace dos días que no se permite la entrada a ningún turista. Así que podemos decir oficialmente que somos los últimos turistas españoles que hemos visitado a la Bahía de Jalón, pero la cosa no acaba ahí, sino que además, si ya estaba restringida los visados, ahora mismo, si queréis viajar a la Viena, no vais a poder. Por mi parte yo lo vio un poco a un distante, como que no me entiendo mucho de lo que pasa, pero eso, aunque las medidas están siendo bastante drásticas, sabéis que hay dos nombres para estar en una ciudad. El oficial es Ho Chi Minh y el antiguo es Saigon. Antiguamente, el nombre de Saigon, que fue dado por los franceses, se llamó de otras formas esta ciudad. Cuando son cosas buenas, positivas y de buen rollo, se usará el nombre de Ho Chi Minh, y cuando son cosas negativas o malas noticias, se usará el nombre de Saigon, que recuerda al pasar con la francesa al pastor sometidos. Eso. Esta era la explicación de los dos nombres. Lo primero que hoy vamos a ver es un templo hinduista, y esto os lo quiero mostrar porque es una prueba más de la diversidad de esta ciudad, de lo cosmopolita que es, y de lo integradora de culturas y religiones al respecto. Es una cosa que ayer la guía insistió mucho en la que no aprueba. No hay muchos templos hindúes a lo largo de Vietnam, hay muy pocos. Aparte de lo que vimos de los Champa, templos como este, donde se practica culto, hay muy pocos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 En Vietnam hay varios museos de la guerra. Hay muchos repartidos por luego de todo el recorrido que los hemos ido viendo por fuera. Y este es el único que hemos entrado. Es el que mejor resume todo y el más significativo. Es el famoso. Se llamaba Museo de Vestigios de la Guerra porque además de hablar, luego también cuenta las consecuencias que tuvo y qué ha quedado de ella. El museo no es grande, se puede ver fácilmente. Y lo que es impactante es ver todo el material gráfico que hay. Fue gracias a la cantidad de reporteros de guerra que aquí ocurrieron. Los cuales a lo largo de los 20 años que dio la guerra, 2021, pues consiguieron filmar y fotografiar cantidad de imágenes. Son impactantes. Son de una dureza cruel como la guerra que es. Es emocionante porque no dejas de ver muertos y sufrimiento continuamente. El museo primero empieza explicando la situación en los años 50. Los vietnamitas empiezan su proceso de descolonización contra Francia. Es en la guerra de Dieny Fou de 1954 en la que Francia pierde. Esto es muy significativo porque previamente fue España quien había perdido su colonia de Cuba. Y ahora es Francia, otra superpotencia. Entonces eso ya marca un hecho histórico en el cual casi le cuesta la vida a De Gaulle. Y es cuando ya empieza todo el movimiento revolucionario comunista. De norte a sur, se explica muy bien en todas las figuras de Ho Chi Minh. Y en esa fecha, en el 54 o 56, cuando el Tratado de Ginebra se establece que en el paralelo 17 se parte país en dos. Hablamos Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista, ¿vale? Ya no es Francia la que está ahí por el medio, sino que está Japón, porque ha pasado también la Segunda Guerra Mundial. Pues se establece esta situación conflictiva, no resuelta. Esto, en breve, es lo que ya dio paso a la guerra de Vietnam, que duró 21 años. La cual es una guerra en plena situación de guerra fría. Vietnam del Norte, pues era ayudada por China, por Rusia, Vietnam del Sur, el resto del mundo prácticamente. Y claro, lo curioso es ver la desproporción de presupuesto y de armamento utilizado. Comparado esta guerra con la de Corea y la Segunda Guerra Mundial. O sea, se puede decir que los estadounidenses, si los apoyaron, se cebaron muchísimo con Vietnam. O sea, fue una cosa mejor ya de orgullo decir, esto no se puede perder. Y echaron, vamos, hay muchos mapas en los cuales se muestran las zonas afectadas y bombardeadas. Y hay algunas partes que fueron bombardeadas al cien por cien. O sea, es exageradísimo. O sea, es una locura. Como ya vimos, lo de los túneles de Cuichí nos permite mejor entender esto. Y toda la estrategia que usaron los vietnamitas, ¿no? Con sus túneles para protegerse y para hacer sus emboscadas. La verdad es que es totalmente admirable lo que hizo este pueblo, ¿no? El valor que tuvo para decir, no pasamos, no transigimos y que se vayan. Y vencerlos, o sea, es increíble. El museo tiene mucha crudeza. Hay una sala entera más en la cual se muestran los afectados por el agente naranja y toda la guerra química que hubo. Es muy bestial, ¿no? Porque incluso la segunda generación, ¿vale? De los afectados también nacen con más formaciones. ¿Y esto qué culpa tienen? La consecuencia de la guerra, ¿qué fue? Pues eso, pues que se empezó a levantar un movimiento de protesta antiviricista, pacifista por todo el mundo. El país de Vietnam quedó totalmente devastado. Su infraestructura industrial y comunicaciones se echaban a perder. Entonces el país tuvo que empezar desde cero. Y eso es una cosa que nos han recordado todos los días. Que es que el país se quedó a cero, hecho una mierda y que tuvieron que remontar desde ahí. Actualmente las relaciones con Estados Unidos no son malas. Incluso se han entrevistado, hay acuerdos económicos. Con Japón se llevan estupendamente. Incluso es un mejor aliado, digamos. Y solamente les queda el recuerdo de China, ¿no? Que esos mil años de imperialismo, de ocupación y de sometimiento plenamente. Es el país en el cual ellos tienen algo de celos. Pero es un país que ahora se está abriendo a todo. La inversión extranjera es brutal y el país se está cambiando muchísimo. Sobre todo aquí en el sur donde más se nota ese aspecto cosmopolita, integrador, ¿no? Como ya os explico muchas veces. Y en resumen, bueno, es un país que me ha encantado. La verdad es que me ha encantado. Este museo es imprescindible. O sea, lo tenéis que ver, ¿no? Para entender todo esto y que se os pongan los pies de punta. Y saber que estas cosas no deben ocurrir. Pero que ocurren y hay que conocerlas. Bueno. Vamos a seguir con el Ho Chi Minh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este edificio que ahora vemos no es original sino que fue bombardeado en la guerra y se reconstruyó. Era el edificio del gobierno de Vietnam del Sur. Y su hecho más importante es que fue hasta aquí donde llegó las tropas de Vietnam del Norte. Y hace cuando ya cayó Saigón. Este edificio marca el final de la guerra de Vietnam. y la reunificación de todo el territorio como Vietnam, y una única bandera. Entre las cosas que hay aquí, en edificios coloniales, destaca la oficina de correos. Por fuera de la fachada, me ha sorprendido que en la fachada, nombres de científicos en general, físicos, y luego aquí dentro de la oficina es sencilla, pero tiene algunos detalles históricos que yo ya no me acuerdo, pero que no me va a enseñar Jesús. También lo que me ha hecho ahora muchas gracias es recordar las cabinas telefónicas de antes, de distal. Que al principio yo las conocía cuando era niño, de... Había señoritas con las clavijas, y te decía, tienes su conferencia en la cabina 4, en la cabina 5, con un jaleo de manos, con las clavijas enganchando para conectar. Muy chulas. Siguiendo otra recomendación de Delphi, hay un sitio que hacen una taza tessana que tiene un punto picante. Esa es la que estamos ahora probando, no hay nadie en el bar, estamos solté que nosotros. Y bueno, aparte también tiene una carta de bocata que se puede tomar hamburguesas, ensaladas, y la verdad es que esta tiene un punto, un punto que está bien, está bien. Y sobre todo que está muy fresca, que es muy importante, pero picante y está bien, es agradable. Así que está en la previa ahora, autocadítulo de Stealth Food Saigón. He tomado tres cebollas, y me he dejado, o sea, tiene una carta de como de ocho, de artesanales, muy buenas. Este es mi hamburguesa, y este es... Este es un hamburguesa, con salas espaciales. Que son picantes. ¿Te acuerdas? Vamos. Sí, ok. Y de las revestas, este es frío, bueno, fría, sin cubitos. No es fácil encontrar aquí heladerías, hay mucha zumería y batidos, pero le vamos a ver tantos. Y ahora vamos a probar este, y los he seleccionado, hablo de dos sabores, unidos de cheesecake con café, que piensa que es, y sí, o sea, lengua. Así que, vamos a probar, ahora está. Está bueno este. ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que ha molado mucho, hemos pillado la puesta de sol, me encanta el rollo este de las flores amarillas que hay por todo, y que también trinca en la piscina. Ahí también hay mugambillas, mucha planta, mucha planta, muy chulo, la verdad es que me encanta. ¿A ti te gusta? Enfoca, enfoca aquella mugambilla allá. Está perfecto, usted no me agradezca mugar. Bueno, que esto es un placer, está muy, muy bien, me encanta, me encanta. Pues ya por protocolo, nos tenemos que poner estas máscaras, porque vamos a ver de nuevo un espectáculo. Y hay una compañía aquí en la que vimos en Hanoi, entonces va a ser diferente. Antes nos van a mostrar un paseo en lo que es este edificio. Y así que, como un té frío, vamos a esperar. En 1900, el primer show fue realizado aquí por los actores y actores de franceses. En ese momento, el teatro no abierto para los vietnamitas. 18 años después, en 1918, marcó el primer vietnamita show aquí. Y era una playa mezclada con cãi luông, un teatrico de la vietnamita que es conocido como la vietnamita opera. En 1944, el teatro fue derrotado por un ataque de ataque contra el imperio imperial. En 1955, el edificio fue re-opened para ser usado en la silla de la casa de la vietnamita. En 1975, el edificio fue regresado a la original función de la vietnamita. En 1998, en la ocasión de la 300 aniversaria de la creación de la creación de Saigon, el gobierno decidió gastar alrededor de 2 millones de dólares en ese momento para renovar la casa. Hoy en día, la operación de Saigon es usada solo para eventos de gobierno, como la vietnamita circus de vietnamita. Señoras y señores, apague sus móviles, ponga sus mascarillas, a lo mejor de no estornudar, no torcer. ¿No? Sí, buenas tardes. Señoras y señores, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.